Uno de mis amigos me dijo, mi papá se va de Xochimilco hasta San Juan de los Lagos en bicicleta. Estamos hablando de un hombre de 67 años y de una distancia mínima de 442 kilómetros. Una distancia entre la Ciudad de México y San Juan de los Lagos en el estado de Jalisco. ¿Esto qué significa? Bueno, que las personas adultas mayores podemos, si queremos, realizar actividades que por muchos años se creyó que ya no eran para viejos. En Francia, cito un caso, vive Robert Marchand, un ciclista que practicó este deporte hasta los 106 años, en que por instrucciones médicas se retiró. Marchand no se dedicó profesionalmente al ciclismo porque no daba la altura necesaria, pero batió récord cuando se impuso la tarea de cubrir un recorrido oficial a los 100 años. Obligó a los organizadores de estas competencias a crear categorías especiales para él, en donde, por el momento, no tenía rivales. Su carrera de rescatista le ha dejado una modesta pensión para vivir en un pequeño departamento de París, pero disfruta de la gran satisfacción de haber hecho realidad su sueño de ser campeón mundial de ciclismo en la categoría de 100 años y más. Pero, yo no le invito a romper récords mundiales, le invito a divertirse y a invertir en su salud y bienestar. Nuestro cuerpo ha cambiado, hemos perdido al paso de los años masa muscular, fuerza, por ello es importante empezar a entrenarnos gradualmente. Escoja la actividad que más le guste, caminar, nadar, trotar, hacer senderismo, no busque retos absurdos, encuentre rutas para su salud. Andar en bicicleta es un pasatiempo que por años se asoció con la infancia o adolescencia y poco después entró a la bicicleta fija, a los gimnasios y hoy el ciclismo es una opción para mantenerse joven. Mire, mientras algunas personas andan distrayéndose con cremas, tintes, operaciones y demás, olvidan que el ejercicio es una forma de alimentar la juventud. El ciclismo te ayuda a mantener más fuerza, te ayuda a mantener el tono muscular. Como casi todo el ejercicio, refuerza nuestro sistema inmunológico y reduce los riesgos de problemas cardiovasculares. Una buena dosis de ejercicio lleva sangre hasta nuestro cerebro que se verá directamente beneficiado por esa actividad. El ejercicio te mantiene sano, vital, con fuerza, con seguridad, nutre tu cerebro, sonríes con más frecuencia, tu vida sexual mejora. ¿Acaso eso no es una parte importante de sentirte joven? Gracias. 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 Gracias.